Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en la ermita de Nuestra Señora de las Flores, aquí en Álora. Tana por el Mundo de Nuestra Señora de las Flores, en el Valle del Guadadorce. Del siglo XVI, bóvea de cañón. Mira arriba, de madera. La borriguita. Bóveda de cañón. Bóveda de cañón. Bóveda de cañón. Gracias. Gracias.